En el capítulo anterior de Íntimamente Ernestina Tipo se mueve cintura, se mueve botón, chichita ¡Vuelve atrás! ¡Ernestina! ¿Qué? Llega mi vino a roquetita Sobrino Machín, ¿vas a querer comer? ¿Qué quieres comer? Mira, hay pollo teriyaki, alitas asiáticas con más de cinco salsas diferentes Ya sé, unas panochitas ¿Quieres unas panochitas? Sí, de frijoles ¿De frijoles? Y estábamos a punto de pedirte comer Toca la puerta y yo voy por mis cámaras Y era el pinche ojoto de este... ¿Cómo se llama? Chencho De Chencho Ok Ok, mejor me pido A ver, esperame un momentito, ahorita te acuerdas con mi pedido Sobrino, me están tocando, pentejo ¿Qué no estás oyendo? Perdón Limpiale aquí, limpiale aquí, limpiale acá Sí A ver ¿Así que? Eso A ver, ahorita marco Porque llegó el doctor Simi Entonces Pues, tomé la decisión de ir a la casa de Ernestina Y entregarle las cosas Porque en mis colores estaba ya no continuar con ella ¡Ven! ¡Cállate y toma tus pinches cosas, rabalera corriente asquerosa! Toma tus pinches cositas del sol o del mercado Ok, yo entiendo que estés celoso por... por... porque yo tengo más coquetito, o sea Él no es el único y como anda agrandado, quiero hacérselo ver que a chingar su madre Y le tengo una sorpresa preparada para el próximo capítulo Tú no sabes con las cosas que estoy pasando, no como Estoy en depresión Y a pesar de todo, metes a una pendeja, porque es una pendeja Quédate con tus cosas, pon las plataformas ahí a ver si las llena A ver si ella viera las plataformas como... ¡Oh! O sea, ya... Esa nota Esa nota Esa nota Ay, contéstale puta ¿Qué onda mi amor? ¿Qué onda da? Me agota el músico ¿Qué pasó mi amor? Voy a ir Y a depresión Sí, es que no íbamos a grabar hoy, pero Chencho cayó de sorpresa ¿Cómo? ¿Tú eres parte ya fundamental del show de Ernestina? ¿Cómo que no vas a poder? ¿El show de Ernestina? ¿Cómo que no vas a poder? Ya sé que te metieron en el programa de mayor rating, más rating que hoy Pero... ¿No puedes dejar el de Ernestiblock holgado, Anita? ¿Estás pendeja? ¿Dónde le canceló? Donde a base de su falta de profesionalismo Le canceló Y Ernestina pues no le quedó de otra más que... Rogarme porque fue lo que hizo ¡Chinga tu madre! Tú y toda tu pinche descendencia Chencho, qué bueno que veniste ¡Te la creíste! ¿Cuál? Inocente palomita que te dejó engañar Deja de rascarte la cola y ahora... Me estoy subiendo a la pinche media que se me está bajando porque no son de mi talla Son talla chica y yo soy talla extra large ¿Esta que debe? Qué bueno que veniste gorda O sea... Tú eres la única poquetita de Ernestina del mar Gracias Ahora sí, verdad, pendeja ¿Qué te dijo Anita? Que estaba... Que quería venir a grabar pero la suspendí Yo la suspendí ¿La corriste? O sea... Porque yo no grabó si ella vuelve a venir Sí, sí, no... Ya corrí, ya corrí ¿Segura? Así chingada de tu madre y toda tu descendencia Porque a mí mi única poquetita, la única que me ha servido Porque mi Fabi Chichotas, mi Anita cara de Totito Han podido llenar las plataformas de Chencho Ríos O sea... ¿Estás segura? Estoy segura Porque yo... O sea... ¿Con qué valor le voy a hacer yo a las niñas darles sus pinches cachetadas? Deja ahí ¿Con qué pinche valor? ¿Qué pinche valor? ¿Qué pinche valor? ¿Qué pinche valor? Recoge los condones que deja mi tía Pero ella no sabe que yo los limpio Sobrino Machín Madre ¿Puedes venir tantito, mi amor? Por favor ¿Tendrás unas al dedo? Un cenicero Un cigarro Cenicero, cigarro ¿Te gustan las pepas? ¿Verdad las palochas? Mira, cuéntale, cuéntale ¿Cómo...? Mira, 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 mira Mira, mira Cuéntale ¿Cómo hagas una pinche palochota tosca? ¿Cómo...? Mira, mira ¿Cómo lo chupas? ¿Cómo chupas una palocha? Así ¿Eh? ¿Ves? ¿Es en serio? Sí ¿No eres gay? No Pásale su agua, chencho Gracias ¿Te cago un cigarro sobre noche? Cierre Prendido, por favor Cierre, aquí está Ay, qué tarda da Digo, qué tarda, ¿no? ¿Fumas? Un poquito Ok ¿Cuánto se ha decidido? ¿Te drogas? ¿Te drogas? ¿Te drogas? ¿Te voy a? Hay un contido aquí Ven, va Ven Vuelta la persona con la botas La suporta Pa' no vas a pa' here Ha, hacer un proctoro Pa' que huela latex Estás inhalando cocaína por el ano, ¿verdad? No ¿Sí o no? Estás inhalando cocaína por el ano no lo se vete a tu cuarto shhhh si llora foto, si llora no es pendeja tu cuarto es abajo en el sótano rápido abajo lleva bien seguro tu cuarto es seguro era la última posibilidad vamos al boxeo no traigo dinero no he trabajado estoy deliciada mira sabes que déjame barco me cambio y vamos al boxeo a comprar cigarros se me acaban los cigarros no traigo yo dinero y le digo a chancho ok vamos al boxeo pero antes déjame cambiarme me estoy cambiando de vestuario me estoy cambiando, me metí a bañar me estoy, me quiero peinar me quiero poner mis chongos bien como arena grande hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos dos, dos, dos se limpia salgo Mario voy a entrar al cambiarme te puede salir estoy cambiando mayor por eso te puede salir no me tardo nada me quiero poner mis extensiones bien no quiero cambiar ahorita ahorita estupida ahorita me dijo que iba a tomar una ducha la cual la vi igual simplemente como que se hizo la pendeja y se metió a cantar al baño libre soy libre soy no hay nadie que me pueda olvidar libre de tener a cambiarme ay que chichona te ves amiga hey ya es en serio ya me tengo que ir quiero ponerme mis extensiones como mariana grande ay que feo bueno como mames ya deja de estar chingando ya ya quieres entrar entra 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 cámbiate 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 delante de todos cámbiate cámbiate chingarme una madre cámbiate cámbiate lleva el puto a chingarme la madre cabrón mi casa tiene 87 años ve ve algo que quieras pero lejos de mi me quiero cambiar ya oye ya deja de estar mamando fuimos al OPSO y había una la gente o sea me caga que me reconozcan en la calle a ver a ver a ver se le abran pinche marrana a ver 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 ah que padre maquillaje hola a ver a ver ando en drogas ahorita lo que pasa es que ese pinche marrano le provoca No, son mis amigas, son mis amigas, son mis amigas, chulo de tiempo que las conozco, ¿verdad?, todas las vidas, ¿verdad?, nos vamos a los bares, ¿verdad?, esta es la que se pone ahí, pero yo, ¿por qué?, se pone ahí, espera, unas caguamas, ahorita ya me tomé la caguama, no, 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 se nota la calaña de nosotras de aquí en Montenegro, Los nachiches, corazón No vengas a hacer los panchos aquí en el... Próbame, ¿eh?, en el octo, o vengas, pegaste a la nariz Ya apaga, ya me tienes... Me igual robaron unos cigarros, me torcieron, me torcieron con los pichos cigarros de nachiches Ya, los pude que regresar, qué pinchoso, qué camón, a ver si esta puta no tiene 37 bolas todos pinches por mole Ya, lo, ay Que me falta Ernestina, deja el suave por favor Ok, el suave, por si A hecho si, que se veo, ya lo oí, perdón Perdón, perdón, perdón Aaaa pero, ¿de qué era? ¿Cómo no te aburres tu?, ¿cómo no te aburres?, ¿qué haces para no aburrirte? Veo películas ¿Cuales? Ah, porque tienes alma de niños No, yo veo películas Para no aburrirme La de méteme todo el puño Está muy buena, eso no lo has visto Desgarramelano 3 La 3 está bruta La 1 y la 2 están 2, 3 La 3 está mamalona La 4 chingue su madre, me dio un chingo de miedo Te lo juro que me vine No, ve a verla, ya está en el cine, es en un barco Todo es en un barco, en el Cometa No, en el cine Cometa No, nunca he ido ahí ¿En qué ha sido el Cometa? No, de 20 bolas Pues el Cometa es 3X Sí, yo estoy muy bien, de hecho aquí estoy con Chencho Es que te elegí Y que me hablan ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No sé qué? ¿Puedes venir al programa de Ceci TV? Pues de poder, sí puedo, pero de querer, pues no sé Bye mi amor Pues que nos invitaron a Telequip otra vez ¿Cuándo? Para este, mi amor, tú vas a ir a la próxima Tú vas a ir a la próxima Sí, yo quiero la cara Sí ¿A dónde vas? Ay ¿A dónde vas? Te dije cuando te sentaste Como te quiero ¿Y para qué? Pinche marrana asquerosa Pero nunca Nunca me harás Se me mamó Y estábamos en el pinche camino Yo quería un cigarro y yo no traía Porque como ya dejé de fumar Pues solo bateo O sea, es como Come cuando hay, sacas ¿No es un pinche cigarro? ¿No traes tú? No ¿Por qué? Nomás traigo dos botas ¿Pero dos cigales? Sí Pero un pinche cigarro Te mando a chingar a tu madre Y no sabes Pero tú eres la jefa Y los dos cigales ¿Qué pinche sí? Yo me he testado No me he testado Yo voy a ver Pinche marrana asqueros Hay que darse Y no sabes ¿Cuándo se castiga? Con la que decían A ver, ¿por qué no era así En el panel que decían En el panel que se ha caído Yo no conocía a la niña Yo pensé Que tenía el síndrome De esa de la película De la huérfana Que era una señora Como de 40 años Pero tenía 15 la morra Al principio así Como que ¿Qué pedo con esta? ¿Qué onda? Y al final Súper amigis De que Whatsapp Facebook Instagram No sé qué No sé qué Twitter ¿Qué onda? Y así Súper bien Creo que yo la pinche Móndriga esa De la Ceci TV Gracias al cielo Y lo enorme Y lo hermoso Llega abajo En la esquina Y lo hermoso 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 Es muy raro ¡Celci! Esperate Te dije que traía una sorpresa para ti Mira Llegó la cota Llegó la cota Y no sé a dónde va Entonces ese día Me dice mi tía Que vaya por ellos Al aeropuerto Porque venían Te elegir Y yo como estaba Con mi novia María Aquí en la casa Vimos unas películas Se me pasó la hora Y de repente Me di cuenta Que ya eran las 4 Y yo ya se habían llegado A las 2 ¿Por qué vergas Te tardaste tanto En ir por nosotros Al aeropuerto Pendejo Pues estaba terminando De limpiar la casa Sí wey Pero le estaban pidiendo Como 40 mil fotos De Ernestina Y no es justo O sea Yo no voy a dar fotos Ni autógrafos Entiéndelo Llegué a las 2 De la tarde A Monterrey Y pasaste por mí Ahorita que son Las 4.44 4.44 ¿Es justo para mí? No, perdóname Yo ando trabajando Para darte una educación Yo sé Perdóname Llegamos Para eso se tarda Como 2, 3 horas Por nosotros Quien se cree Me andaba llorinando Y ya no llegaba yo a mi casa Ni a un pinche Se vende una gasolinera Yo necesitaba aventar el charco Ya Me ando haciendo pipí Párate en un baño Sí No, pero no hay baños aquí Párate en el parque Párate en el parque Para que espérame Que no lo esperamos Con cuidado No te vayas a romper una malla Porque hay ramitas ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Tuvo bien? ¿Tuvo bien? ¿Pero lo puedo nomás? O sea, lo puedo Lo voy a tener medio hinchadito Me salpiqué Hice ejercicio Porque como no hice ejercicio En el viaje Yo todos los días hago esto Porque me robé uno de ellos Las ferboleras ¿Te acuerdas que lo Le dije a un soldador? Yo hice mi rutina de ejercicio Porque no No tuve oportunidad Con esto del programa Ya porque lo vimos en chinga Hice mi rutina de ejercicio Mira un soldador Que se termina Que se termina Un soldador Perú Va bien Me pardon Pero que te insto Que se transmite Dejate Deja Que se transmite Dejate Cuando nos buscan Yo creo que hasta es otra vez Adiós 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 Sola Gracias Me quise subir al resbaladero Y sentí una mano Yo le pedí ayuda a Ernestina Pero por lo natural te ayuda de otra manera Sentí una mano de Ernestina en mi ano Tocándome Queriendo introducir un dedo Gracias a Dios yo traía mezclilla y dos calzones abajo Si es tu mamá, yo aquí te cacho, vente Que padre, que padre No, ya no, bueno Y yo noté algo, yo si noté algo Cuando ya nos íbamos al carro Chencho le dio la mano a mi sobrino Que importa si al niño sale gay Tú has nacido gay Aunque cueste Hay que gritarlo Soy gay Ya abre para la casa, ya estoy muy cansada Pues está bien Quiero descansar Que guay que las señoras te pidieron foto Ya sé, volví a ser niña, me encantó Me encantó, me divertí mucho Ay, hogar, dulce hogar ¿Qué me preparaste de cenar? Hice chilaquiles con pollo y salsa verde Es para desayunar Yo me dormí temprano porque como ya estoy de vacaciones Ya mi tía me dio chance de dormir dos horas más Porque antes me dormía a las 4 de la tarde Y ahorita ya me dijo dormirme a las 6 Entonces sí alcanzo a ver otra película más Y sí, está mi padre eso Ernestina Ernestina Es época de dar y recibir Época de compartir Ernestina 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 Ya llegó Ya llegó Para esto Claro Hice unas llamadas de mi celular, de mi iPhone 6 Plus Y le tengo una gran sorpresa Le hablé a ex compañeros de Ernestina Para todos juntos formar una feliz navidad en estas posadas La sorpresa ya llegó, la sorpresa ya llegó ¿Qué? 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 ¿Qué opción de tinsel bola de amost battle?